Un placer cantarle esta canción hermosa junto a mi hermano Fer Rivero Bolivia, Chile, arriba ¿Por qué no me dejas amar? ¿Por qué no puedes entregar? ¿Qué pasa que no puedes ver lo que hago por ti? Te llamo y no quieres hablarme, te busco y escapas al verme ¿Qué daño tan grande te hicieron que no eres feliz? Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti El hombre nunca más me hará llorar Déjame amarte y tus heridas curar con mi amor Déjame amarte Déjame amarte Quiero hacerte olvidar el dolor Quiero conversar Con tu pena y que sonría Déjame amar y amarte más Quiero conversar Con tu pena y que sonría Déjame amar y amarte más Solo queremos amar la esperación Conofer, ama, olvida y perdona Ay, Chanté Te llamo y no quieres hablarme Me busco y escapas al verme Qué daño tan grande te hicieron que no eres feliz Aquí siempre tendrás mi amor, solo para ti Tu hombre nunca más te hará llorar Déjame amarte Déjame amarte Y tus heridas curar con mi amor Déjame amarte Déjame amarte Quiero hacerte olvidar el dolor Quiero conversar con tu pena y que sonría Déjame amar y amarte Déjame amar y amarte más Déjame amar y amarte más Amarte más